Muy buenas a todos amigos, nos encontramos aquí con un nuevo video para el canal, la verdad es que esta vez nos encontramos con, vamos a ver las regiones más fuertes y también las más conocidas de todo Boomsday, pero antes que nada agradecer a los miembros del canal de corazón que estarán apareciendo por aquí, muchas gracias a ese nuevo miembro del canal y recordar que si querés ayudar al canal te podés hacer miembro y a mí me estuvieras ayudando un montón. Pero bueno amigos, ahora sí, les tengo que decir que bueno, hay varias regiones ya en Boomsday, la verdad ya el juego ha aumentado bastante, ya tenemos actualmente 512 regiones y más que nada por el hecho de que ya llegamos a los 500 podemos mostrar las regiones más fuertes, al menos la que yo conozco que son las más fuertes, que son unas cuantas y la verdad debe haber una que otra región más por ahí que no va a salir en el video, Pero bueno, no puedo estar revisando absolutamente todas las regiones, simplemente voy a mostrar las más fuertes y las más conocidas, las que todo el mundo prácticamente que juegue Doomsday los conoce, nos vamos a pasar a la región del 1 al 100, la primera región que vamos a ver es la región 4, vamos a verla tranquilamente por aquí, vamos a poner región 4, Esta es una de las regiones más fuertes con las alianzas más fuertes, esto puede variar un poquito ahora ya que las ballenas se suelen mover de lugares, así que bueno, pero les voy a mostrar de todas maneras las alianzas más fuertes que son, Porque normalmente las ballenas se mueven a una alianza, otra alianza, otra alianza, ya que ahora se puede mover por diferentes regiones, pues se paran moviendo a distintas alianzas, ¿no? Y esto no va a ir de top, no es esta la más fuerte, no es esto, simplemente vamos a mostrar todos los que son las más fuertes, no es por todos. Primero que nada está la alianza Boom, una alianza muy antigua de la región 4, Boom Last Survivor, la verdad esta es una de las alianzas más fuertes y más poderosas que hay, Ahorita mismo la mayoría de sus jugadores se encuentran en otra región, que lo vamos a ver más adelante, pero aún así esta es una de las alianzas más fuertes que hay, En estos momentos pues no tienen a las ballenas más grandes que podamos ver ahorita, porque recordemos que pues las ballenas se mueven, pero aquí está la alianza de la región 4, Boom, Es una de las más fuertes del juego, que seguramente cuando termine el IR y el AR ya volverán a su región, pero de momento no están en su región, tienen un poder bastante bajito, 4 billones, Así que la verdad no es nada del otro mundo, pero de todas maneras en esa alianza habitan muchísimas, pero muchísimas ballenas. Vamos a la siguiente región, HNB, de la misma manera los jugadores de aquí igual se van a otras alianzas a jugar el AR y el IR, Pero podemos ver aquí pues que aún así hay bastantes ballenitas, ballenitas, está el RG, Watson, Mr. Kitchen, Juggernaut, ballenas la verdad bastante normalitas, Acá hay un alien que se llama 2, y la verdad pues están jugadores igual bastante fuertes, no es de las alianzas más fuertes que existe, este jugador ni siquiera juega a Doom Day, Este no es de las alianzas más fuertes con la ballena más fuerte de momento, porque igual esta alianza suele tener muchísimas ballenas, Como les digo para los eventos de AR y IR suelen cambiar de alianzas para poder jugar con más ballenas, ¿no? Creo que eso es lo que hace, ahora vamos a pasar a una de las regiones más conocidas que tenemos por aquí, que es la región 96, Es una región bastante conocida, ya muchos sabrán, es la famosa DHX, y aquí es donde se encuentran casi todas las ballenas actualmente, si no me equivoco, Podemos ver que tienen, a ver, a ver cuánto hay poder, 28 billones de poder, podemos ver que son exageradamente poderosos, Y aquí es lo que les digo yo, que pues se van, se mueven las alianzas de, se mueven las ballenas de alianza, Es una de las alianzas más fuertes que hay, la verdad, a ver cómo le harán sinceramente alguien para ganarle a esto, Tenemos aquí al jugador, creo que este es el jugador Safeme, ha cambiado de nombre y de fotito, pero es el jugador Safeme, Es un jugador pues bastante, bastante fuerte, podemos ver aquí, de hecho creo que es el jugador más fuerte de todos, Doomsday, un billón de poder, un billón 400 mil de KP, la verdad, muchísimo también, Miren lo que mata, mata un montón de T6, T5 tiene igual, T4 no tiene tanto, T3 muy poquito, T2 y T1 bastante poquito, Miren la cantidad de T6 que mata este jugador, la verdad es que está bastante fuerte, Y también tenemos un montón de ballenas más, la verdad nada, nada, nada despreciables, Otra ballenota, Cassandra, 504 millones de poder, armamento en rojo, todo pieza excelente, la verdad, eso es una locura, Igual vemos que mata muchas T6, muchas T5 y muchas T4, muy poquitas T4, T3, T2 y T1, Esta es la alianza más fuerte actualmente, si no estoy mal, ven aquí que tienen muchísimos, Tienen demasiados, demasiados, demasiados ballenas, no hay jugador, creo que hay, no hay un jugador débil, Yo creo acá, que todos los jugadores son ballenas de 100 millones, aquí tenemos jugadores bastante débil también, 67 millones, 300 millones, 100 millones, pero pueden ver aquí que prácticamente pues la mayoría son jugadores T6, La verdad es una locura la cantidad de poder que tiene esta región, Ahora vamos a pasar a otra región y alianza fuerte también, muy conocida, Rock, la verdad son unos pedazos de alianza, la verdad también bastante fuertes, Tienen 15 billones de poder, igual, creo que no es una región que haya migrado tantas ballenas de acá, Como podemos ver se sigue manteniendo súper súper poderoso, Tenemos aquí al jugador, no sé si este será el jugador con más KP, Este es el jugador más alto que he visto que tiene KP, casi 2 billones, Y no es necesario tener tanto poder de millones en la cuenta, Ya que recordemos que hasta cierto punto es poder de armamento, tecnología, construcciones, etc. Y luego todos los demás despuntos son simplemente tropas que bueno, la puede suicidar o no, Como podemos ver aquí este jugador que es de menor poder, tiene más AP que Safame, Que es el jugador más fuerte de todo Doom Day, Porque les digo que el poder es simplemente, se infla con tropas que permanecen en tu refugio, ¿no? Otro jugador con todo rojo, muchísimas piezas blancas, todas las piezas blancas, Y podemos ver aquí que ya no le falta mucho para llegar a los 1 billón de T6 matadas, La verdad, muy muy fuerte esta alianza. Y vamos a pasar con una de las últimas regiones que vamos a llegar a ver, La 194, es otra región que bueno, pues también es bastante fuerte, Pero pasa lo mismo que pasaba casi siempre acá, Que pues simplemente están cambiando de alianzas y alianzas, Y paran saltando así tranquilamente las personas, Este, vamos a ver aquí que está SSI, Es una de las alianzas también más fuertes que hay, Cuando vuelvan, cuando se disuelva lo de DHX, Pues irán volviendo a sus respectivas alianzas a Boom, a HNB, a SSI, Así que podemos ver aquí que igual, No es ahorita la alianza más top que hay, Ya le he mostrado la alianza más top que hay, Pero aún así conserva algunas cuantas ballenas, Pero esta es otra ballena que, Esta es otra alianza, perdón, Que es igual de fuerte, Es muy bueno estar en estas alianzas, Porque imagínense el regalo en la alianza es nivel 27, De hecho eso es algo que no lo hemos visto de la región 102, Que imagínense lo que están comprando, Lo de la región 96, perdón, De DHX, Lo que deben estar comprando en esta alianza, Debe ser una total locura, Vamos a ver su nivel de regalo, Su nivel de regalo es 35, Así es amigos, Es exageradamente fuerte, sinceramente, Un regalo de alianza nivel 35, La verdad es que es una total locura, Es muchísimo regalo de alianza, Su nivel de alianza es brutal, Imagínense todos los paquetes que caen, Con todas estas ballenas, Que seguramente compran, Más de 10 cofres rojos al día, Cofres rojos debe comprar mínimamente, Cada ballena de esta región, Ahora otra región nueva, Que es una de región nueva, Que esto ya es una mención honorífica, Estoy viendo que se está armando, Esta nueva región y alianza, En una muy nuevita región, Ya que sabemos que las ballenas pueden emigrar, A varios lugares, Esta es una alianza que se está formando, Que he visto que está bastante fuerte, Para ser una región 400, O sea, es bastante nueva la verdad, Tienen bastante apoyo de muchas ballenitas, Podemos ver aquí que, Como les digo, No es el poder más grande que hay, Pero para una nueva región, La verdad es que está bastante, Bastante bien, Como podemos ver aquí, Muchísimos millones de poder, Igual varias ballenas nuevamente, Que eso es lo más común, Esto es más que nada, Una mención honorífica, Ya que bueno, Pues este, Les puedo estar mostrando, Muchas más alianzas, Pero es que, Sinceramente, No hacer lo mismo, Porque la mayoría de ballenas, Se encuentran en la alianza, Más fuerte del juego, Que como les vuelvo a repetir, Es la alianza DHX, Es ahorita, Actualmente la alianza más fuerte, Luego cuando se disuelvan, Y las ballenas vuelvan a volver a sus alianzas, Pues va a estar otra vez, Boom, HNV, THX, Rock, SSI, Van a estar bastante, Bastante parejos, Ya que siempre se llevan en 18 billones de poder, Y así, Y bueno, También, Las alianzas, Incluso más antiguas, Han bajado su poder, Ya que, Lo que pasa es que, Muchas ballenas, Quieren iniciar sus alianzas, En nuevas regiones, Y así, Pero bueno amigos, Les voy, Los dejo con esto, Con la alianza más fuerte, Que conozco actualmente, Creo que no hay ni una alianza, Que esté igual de fuerte que esta, Así que amigos, La verdad, Es una brutal, 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 Brutal alianza, Que lo podemos ver, Incluso aquí, Aquí vamos a ver, Las alianzas más fuertes, En el G1, Es donde se ve, Las alianzas más, Fuckingmente fuertes, Vamos a ver, ¿A quién le tocó? Le tocó, Le tocó, De aliados, Miren, Está DHX, Con Rise from Fire, Y One Hope, La verdad, Este, Les tuvo que haber puesto, Con dos aliados, No tan fuertes, También tenemos por aquí, Alianzas no tan fuertes, Tristemente, La única que conozco de aquí, Puede ser, ANGTE, Por aquí, No hay tantas alianzas, Tampoco tan fuertes, Este, A excepción de, Rock Korean, De TAM Corea, Y Korean Demon, ¿No? Que son alianzas igual, Bastante fuertes, Que TAM Corea, Es Rock prácticamente, Y es una alianza, Muy, Pero que muy fuerte, Y por aquí tenemos, Pues a, Tanto a, HNB, Y a 147, Ah, Que bueno, Este, Estas ballenas, Pues están aquí, No están peleando, Y pues prácticamente, Creo que la batalla, Ya finalizó, Se puede decir, Con poder aquí, Ya no hay mucha más batalla, Obviamente, Va a ganar de HX, O sea, Sería el cólmol, Que de HX, Que no pueda ganar esto, Porque imagínense, O sea, Prácticamente, Tienen a casi, Todas las ballenas del juego, En una sola alianza, 28 millones de poder, Así es como les digo, Que prácticamente, No hay nadie, Que se le compare, Actualmente, La cantidad de tropas, Que hay en esa alianza, Es brutal, El único más cerca, Este, Que en Corea, ROG, Con 17 millones de poder, Aquí la verdad, Alianzas, Este, Bajitas, Y por aquí, Pues alianzas, Igual bajitas, No, Así que amigos, Les dejo con esto, La alianza más fuerte, Actualmente, Está en la 96, De HX, 28 millones de poder, Exageradamente loco, Vamos a ver, Cómo va a cambiar, Ahora la disposición, De las ballenas, Para el asalto, A la isla, Ya que ellos igual, Se comunican entre ellos, Y paran cambiando, A las ballenas de alianza, Y así, Para tener mejores islas, Y que las islas, Sean más divertidas, Así que amigos, Es muy brutal, Todos estos jugadores, La cantidad de poder, Que hemos visto, Es sinceramente, Inimaginable, Yo, Porque tengo 100 millones de poder, Al lado de ellos, Yo soy una tremenda cacota, Pero bueno, Tranquilito amigos, Que esas ballenas, Siempre que se mantengan ahí, A mí no me interesa, Que se mantengan, En esas regiones, Y que nunca, Migran a una región mía, Porque por ejemplo, Lo que pasa bastante, Es que, Esas ballenas, Suelen quemar, Alianzas de otras regiones, Así que amigos, Sin nada más que decirle, Se despide, Su creador de contenido, De confianza, Arranque, Y nos vemos, Subtitulado por Jnkoil, Subtitulado por Jnkoil, Subtitulado por Jnkoil,